Arcaeoistiodactylus Su nombre significa Istiodactylus antiguo, es la única especie conocida del género extinto de Heterosaurio Istiodactylido llamado Arcaeoistiodactylus linglongtaensis, vivió a mediados del periodo jurásico hace aproximadamente de 160 a 165 millones de años en lo que hoy es Asia-China, pudo llegar a medir alrededor de 70 a 90 centímetros de envergadura y su año de descripción fue el año 2011.